Provenientes de diferentes zonas de Managua, jóvenes participaron en una capacitación donde conocieron las herramientas para emprender. Me encanta porque he estado escuchando cosas nuevas, ya que como joven necesito consejos de otras personas y de otras identidades. Entonces ahorita nos han estado platicando sobre lo importante que es emprender en nosotros y creo que son bastante importantes. Y sí, son súper buenas y uno aprende más del tratado de la piel y así uno se impida a crear su propio negocio. Conocieron las facilidades para iniciar el camino hacia la materialización de una idea de negocios. Está realizando un taller demostrativo de productos a base de coco. Esto con el fin de que jóvenes con ideas emprendedoras puedan emprender, puedan utilizar productos que tenemos en las casas y son productos naturales. Son productos para el cuidado de la piel, para el cuidado del cabello. También les explicaron la tendencia en estos momentos. Algunos prefieren ejecutar una tienda virtual para la venta de productos de gimnasio, para mascotas o del hogar. Les informó Oscar Morales.